Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien Hoy vamos a continuar con nuestro video curso sobre Genio Linux basándonos en Debian Vamos a ver el día de hoy vamos a ver el tema de la configuración de red vamos a ver una configuración sumamente básica y algunos de los comandos más básicos para una administración de nuestro servidor una cosa importante que debemos de tener en cuenta nosotros es que debemos de tener al menos nociones básicas en redes y su funcionamiento para eso recomiendo que también en nuestra página de servicios.sujic.com van a poder encontrar cursos gratuitos de CCNA y Panduit les recomiendo que empiecen con el de Panduit y después continuar con el CCNA bueno en Linux en las distribuciones basadas en Debian encontramos estos archivos importantes que hacen referencia a la configuración de la red mientras ya encontramos el que se encuentra dentro del directorio ETC Network Interface el que también se encuentra ETC HOTS y el resolve.conf lo vamos a ver más adelante solamente es como para nombrarlos y además de eso tenemos una serie de comandos estos comandos son los comandos básicos como el netstat como el IP como el ifconfig como el ARP como el Rode como el EMTR el tracerode y el ping son los comandos básicos que nosotros utilizaríamos obviamente hay muchos más comandos que se descargan como el NMAP para hacer verificación de redes y otros más que en este momento no recuerdo bien bueno empecemos ya con nuestra labor acá como ven estoy ya dentro de nuestro servidor y no creo que me fueras a descargar tanto me tienen utilizando el celular me va a demorar un furgo de tiempo descargando desde el celular vamos a conectarnos desde otra interfaz acá nos estamos volviendo a conectar a nuestro servidor ya que hubo un pequeño desliz por parte mía que no tenía el comando EMTR descargado ok bueno primer comando nosotros siempre miramos normalmente cuáles son las conexiones que están realizando en este momento nuestro servidor con eso con ese comando que nosotros vemos lo que acabo de escribir vemos cuáles son las conexiones que están haciendo nuestro servidor vemos que encontramos que están conectando desde la dirección foránea la dirección externa está conectando desde esta IP a través de este a través de este puerto y está llegando a mi servidor a este puerto ¿ven? además de eso vemos que también de forma externa al parecer es esta la que está haciendo la conexión para realizar una descarga y tenemos otra conexión desde esta misma IP que soy yo también que recuerden que estoy conectando dos veces a la misma shell recordemos que para poder ver que las personas que están conectadas solamente escribimos la tecla W ahí vemos los que están conectados y qué es lo que están haciendo ¿ven? bueno bueno acá tenemos las tres diferentes conexiones en este momento establecidas como tal los diferentes sockets que se encuentran disponibles entonces como vemos no es muy importante nosotros verlo este comando netstat cuando nosotros conocemos todas las IPs foráneas las IPs externas que están conectando nuestro servidor y de casualidad nosotros vemos que hay un una conexión establecida de una IP o a un servicio que nosotros se supone que no debemos de tener disponibles en este comando netstat es un comando muy básico es un comando como pueden darse en cuenta no es un comando demasiado complicado de entender como tal seguimos vamos a dejar un momentico IP un momentico quieto lo mismo que ifconfig vamos a ver esos dos comandos de configuración de la red para más adelante cuando vamos a los archivos tenemos el comando ARP el comando ARP en realidad lo que hace es mostrarme las tablas de las MAC asociadas a su respectiva IP que como ven ustedes acá esta es la dirección MAC de esta dirección IP y eso significa que esa IP ha hecho conexión con mi servidor entonces haciendo esta analogía que estamos haciendo acá o haciendo esta pequeña explicación el sistema linux como cualquier otro sistema va a generar una tabla de MAC asociada a una IP recordemos el sistema de modelo OSI de capas OSI tenemos que la capa 3 y la capa 2 hacen más que todo la comunicación la 2 pues es la capa donde encontramos respectivamente las MAC y la capa 3 es donde encontramos direccionamiento IP como tal o capa de red entonces acá ya estamos viendo las dos capas funcionando una asociada a la otra si yo miro desde otra consola si yo miro mi MAC vamos a ver que efectivamente es la que aparece acá ¿ven? entonces efectivamente es una dirección IP a la cual se está conectando el servidor y que podría decirse que está autenticada no vamos a tomar un tema no vamos a profundizar mucho en el tema de 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 seguridad informática en ese momento solamente es para que veamos las diferentes herramientas de 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 la red como tal ok tenemos un comando que más de uno lo conocemos que es el comando ping cual me permitirá a mi verificar y validar que un hots me está respondiendo ojo que tengamos debemos de tener en cuenta y mucho cuidado con el comando ping ya que no siempre un hots que no responda significa que esté abajo normalmente en su gran mayoría los que se manejan sec linux el ping no les va a responder porque el servidor está bloqueando paquetes ICMP y solamente responde a paquetes ICMP desde un hots específico no más ya sea el servidor que administra a los demás servidores o que monitore a los demás servidores llámese NAGIO llámese SENUS o desde una red administrativa entre comillas una red de tecnología del área de soporte si se hace un ping desde otra parte de la red no nos va a responder no nos preocupemos solamente hacemos otro tipo de verificaciones totalmente diferentes bueno tenemos el comando traceroute que también yo sé que muchos de ustedes lo conocen el cual se encarga de hacer una traza máximo de 30 saltos así este comando como tal me gusta mucho se encarga de hacer una traza máximo de 30 saltos hasta llegar al hots que yo le estoy indicando como tal si es N si es N si es N va a caer con la acción que les estoy manejando que les estoy mostrando a ustedes les estoy indicando que no me muestre el nombre de los hots se me había olvidado porque yo utilizo mucho lo que es el comando mtr ya que con el comando mtr que vamos a ver un poco más adelante que está demasiado lento para estar pegado al wifi del celular acá con ese comando yo puedo darme cuenta cuáles son los saltos que tiene mi sistema hasta llegar a un hots específico que pasa en este preciso momento digamos esta esta y esta de los tres intentos que se hicieron ninguno respondió normalmente esto hace referencia a firewalls como tal los cuales yo estoy pasando o dispositivos que tienen los paquetes icmp bloqueados entonces por eso no me responden pero si saltan como tal en ocasiones con el comando mtr vamos a ver que de pronto esta ip me la pueda resolver y vemos los diferentes saltos que se realizaron el primero se realizó tuner 3.9 milisegundos 4, 4, 4, etc bueno vamos a ver un poco los comandos que saltamos como es el road mtr mtr ifconfig e ip un poco al lado y vamos a ver lo que son los archivos vamos a empezar por el archivo interface ese archivo si nosotros manejamos todo por consola ese archivo que nosotros vamos a empezar a manejar si obviamente tenemos una interfaz gráfica existen herramientas que realizan la modificación automática de ese archivo y lo que yo realicé en este no se va a ver aplicado o sea tocaría hacer todo por interfaz gráfica si no estoy mal el paquete que administra por interfaz gráfica de ese archivo se llama genome networking creo que es no recuerdo muy bien pero como nosotros manejamos nuestro servidor todo por interfaz gráfica ve por todo por CLI vamos a realizar la configuración de ese archivo acá como vemos esto en ocasiones me va a generar fallas ya que si no detecta el enlace la interfaz no sube si ven entonces es preferiblemente que acá le demos en auto acá vemos que ya está configurada de forma automática la lookback y nos recordemos que la lookback siempre es 127.0.0.1 o 127.0.1.1 etcétera y acá estamos configurando nuestra interfaz de red y le estamos indicando de que es DHCP yo voy a cambiarlo por static y vamos a configurarlo le definimos la dirección IP le definimos la la red por así decirlo efectivamente la máscara de red ya con estas tres que esas dos configuraciones que tenemos acá se supone que funcionaría pero existen otras configuraciones como el gateway y el broadcast yo acá le puedo agregar los DNS etcétera pero normalmente uno no recomienda hacerlo acá sino hacerlo en otro archivo que ya más adelante vamos a ver acá ya estamos terminando de configurar nuestro nuestro archivo de red como vemos le definimos la dirección IP la red la máscara el gateway y el broadcast como tal guardamos y salimos yo sé que es lo que voy a escribir no lo hemos visto o de pronto ya lo conocen para poder aplicar dicha configuración solamente basta reiniciando el servicio de networking si vemos obviamente continúa con la misma dirección IP porque esa fue la que le coloque no sería nada raro que se me cayera la conexión pero no no se cayó y en ese momento nosotros ya tenemos la configuración de nuestra red realizada bueno vamos a cambiar la dirección para que me desconecte vamos a obligar a que me desconecte y volver a hacer la instalación de esto vamos a cancelarlo un segundo después continúa desconectarnos ahí vamos a colocarle otra dirección IP vamos a colocarle la .80 vamos a hacer un service networking restart y listo ahí me desconecto vamos a conectarnos otra vez obviamente como es una nube IP tengo que volver a aceptar el certificado y efectivamente la dirección IP cambió yo verifico con el command if config yo verifico efectivamente la dirección IP ha cambiado acá ya más adelante me va a aparecer un broken broken pipe significa que no hubo respuesta por parte del servidor vamos a hacer otra vez apt-jet install y vamos a continuar otra vez hacia la conexión ok entonces como vimos hemos configurado la interfaz de red con el archivo interface obviamente si yo tuviera otra interfaz de red que obviamente no tengo la configuraría en este mismo archivo y ahí empezaría a realizar la configuración pero como no tengo entonces obviamente no va a guardar el archivo listo ahora a nosotros nos falta algo muy importante los DNS vamos a ver si acá me falló la conexión bueno no si hubo conexión los DNS nosotros lo configuramos en el archivo resolve.com acá como ven ya hay unos DNS configurados este es el de Google y este es el de el de mi conexión el gateway es mío si yo deseo agregarle un domain o search creo que es escribo el nombre del dominio como tal o la dirección IP normalmente no lo realizamos porque acá lo hacemos si nosotros tenemos un dominio interno un DNS interno solamente le colocamos la dirección IP del principio digamos acá primero me está consultando el de Google y le decida el mío entonces acá le organizo que primero va a ser el mío y después si va a ser el de Google o sea que si no está en el mío por favor busquen el de Google y listo hay un comando que se me está pasando y que no anotamos acá y aprovecharnos para anotarlo que más adelante vamos a a seguir ya que me acordé los DNS entonces me acordé de esos dos comandos así que voy a ir iniciando bueno hay otro archivo que yo sé que también ustedes conocen que es el archivo HOTS o lo pronto lo han escuchado en ese archivo yo hago la asociación de un nombre de dominio a una dirección IP o una dirección IP a un nombre de dominio acá como ven la IP 127.0.1 es asociada a localhost lo mismo que la 127.1.1 es asociada al server.siv.co y server ¿esto qué hace? normalmente todos los sistemas la gran mayoría por no decirlo todos me hacen consulta primero a este archivo antes de irse a consultar a archivo.resolve.conf o al DNS como tal entonces si yo no quiero que mi servidor haga consultas al servidor DNS sino que llámese a la dirección de IP yo se las voy escribiendo acá y las voy asociando con su respectivo nombre de dominio el FQDN FDNQ no recuerdo en ese momento bien se me fue el nombre a la dirección IP obviamente acá también tenemos IPv6 como IPv4 ¿qué pasó? bueno acá cerramos recordemos podemos utilizar archivo.hots sabemos las IPs y los nombres de los otros servidores para que la consulta sea mucho más rápida y la respuesta a nuestro servidor sea mucho más rápida bueno aprovechando que estamos hablando de los DNS vamos a hablar de lo que es el NS lo cap y el comando dig la NS lo cap lo que hace es traerme la dirección IP de un nombre de dominio digamos que yo he estado a traer no solamente esta sino la de y vemos que acá tenemos información extra por ejemplo tenemos que blog.sujic en realidad es un nombre canónico que pues no vamos a ingresar en ese momento a discutir que es y que hace referencia a esto ghs de google y hace un mismo tiempo hace referencia a gh1 y la IP de este blog es 74.125.21.1 como vemos acá me he estado utilizando el servidor 192.168.2.1 obviamente si yo quiero tener más información sobre ese comando solamente utilizo un man y listo ahí tenemos obviamente información etc 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 yo el ns lo que casi no lo utilizo utilizo más que todo el comando dig ya les diré por qué el comando dig me permite cambiar de servidor dns en forma predeterminada utilizar el mismo servidor dns lo que yo no quiero utilizar ese dns sino que utilizar el de google y hago y hago digamos blog.subject.com y además de eso me arroja mucha más información ustedes dirán bueno para qué hace esto para qué hacemos esto es para obtener la dirección ip normalmente nosotros cuando estamos utilizando un firewall o cuando administramos la parte de redes en nuestra infraestructura nosotros utilizamos reglas restrictivas y en ocasiones es preferible y en ocasiones es necesario permitir un dominio con su respectiva ip entonces nosotros permitimos el dominio y la respectiva ip dicho dominio pero hay dominios como por ejemplo bueno este no me arrojo mucho como el de facebook facebook nosotros sabemos que tiene muchas pero muchas direcciones ip cierto entonces cuando nosotros hacemos bloquear por completo facebook nosotros no bloqueamos el dominio nosotros bloqueamos todo el direccionamiento ip que tiene facebook nosotros tenemos en el blog un artículo en el cual tenemos las direcciones ip de facebook y los rangos que ellos manejan digamos nosotros conocemos que existe una que llama m.facebook.com ahí tenemos otra dirección ip de facebook tenemos otra de facebook que es si no estoy mal tenemos otra que es developers también si no estoy mal etc ya tenemos unos dns de facebook vamos a utilizarlos a ver si me tiene más información como tiene un pequeño error así podemos utilizar los servidores de facebook para obtener más información de las ip que ellos manejan bueno aquí tenemos los servidores dns vamos a utilizarlos tengo algo con ese direccionamiento no me lo está resolviendo bueno entonces como les venía mencionando yo utilizo más que todo esto para saber las direcciones ip que tiene un dominio y así mismo irlas bloqueando y obviamente me muestra como les dije el comando dc me permite cambiar entre diferentes servidores dns ahí le puedo colocar el servidor de open dns etc bueno ahora sí está descargado bueno pasemos a lo que sería ya la configuración de la red pero por comandos ya como vimos el comando ifconfig me muestra la información de las interfaces que se encuentran activas esto esas interfaces que nosotros tengamos activas son las operativas por así decirlo son de pronto que están conectadas más no son operativas porque porque puede ser que el cable esté conectado más no esté dando realidad no está enviando y recibiendo datos bien si nosotros tenemos más interfaces que no estén operativas solamente le damos la opción de A para que de una vez me muestre dichas interfaces entre comillas ocultas o que yo no haya configurado tenemos posibilidades de que con el comando if config le demos una dirección ip a la máquina pero esta configuración o esta dirección ip es de forma momentánea no sabe que pasa que apenas yo reinicie el servidor él me va a retomar la información que yo tenga que yo tenga en ese archivo si yo reinicio el servidor automáticamente me vuelve a cambiar la dirección ip yo puedo ya th0 digamos acá le podemos dar 168.2.181 netmax 255.99 255.99 255.0 lo importante es que nada más desconecte lo cual fue lo que ya hizo bueno acá ya terminó de instalar vamos a verlo y como vemos hemos cambiado nuestra dirección ip de 180 a 181 vamos a hacer un reinicio listo y como ven ya no me puedo conectar vamos a escribir la anterior y como ahora así listo y vemos que volvió a la configuración que tenía o que tiene el archivo network interface como 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 vemos es una manera momentánea de mantener una dirección ip apenas se reinicie va a tomar la configuración que está en el archivo interface bueno si se instaló si se instaló el mtr se instaló adecuadamente bueno el if config también me permite bajar una interfaz entonces yo escribo dth0 down automáticamente la interfaz se me cae y ya no tengo conexión va a volver a subir directamente desde la consola vamos a utilizar ifhub eth0 listo vamos a ver si ya me permite nuevamente conexión listo ya me lo permitió y como vemos con if don't baje la interfaz de red vamos a volvernos vamos a ver acá bueno tenemos el comando ip vamos a vamos a apartarnos un momentico el comando ip para el comando mtr recordemos que el comando mtr es similar por no decirlo igual al comando trade road la diferencia entre uno y el otro es que este me envía y me sigue enviando paquetes hasta que yo lo pare esto con que finalidad para ver en donde se me están generando pérdidas de paquetes y así poder nosotros escalar el tema con nuestro proveedor de servicios o nuestro ISP y mejorar la comunicación normalmente cuando se trabaja con teléfono ip o con video eso es puro streaming puro paquete vp nos está permitido una pérdida de paquetes mayores a 2% ya que si se perden más del 2% de paquetes vamos a ver inconvenientes con nuestro que lo estaba haciendo a la que no era vamos a ahí tampoco hay vamos a tener problemas con nuestra comunicación que pasó que está pasando que está pasando bien para que está funcionando a abeja ahora si bueno tenía un pequeño inconveniente que se los voy a explicar más adelante con el comando road bueno acá como vemos tenemos pues nuestra puerta de enlace tenemos que hay una gran cantidad de paquetes perdidos en esta dirección ip es el 4.5% bueno está bajando también tenemos muchos paquetes perdidos en estos tres que ustedes ven acá entonces si nosotros estamos utilizando digamos que esto fuera un servidor de streaming esa pérdida de paquetes sería inaceptable ya que podría presentar problemas de comunicación lentitud en el video etc listo bueno eso les quería comentar más o menos el comando esto mtr como ven yo puedo tener diferentes vistas acá vemos la cantidad de paquetes enviados cuánto fue el último paquete cuál fue la última respuesta del paquete o sea en milisegundos el promedio cuál fue la mejor respuesta que se ha tenido listo obviamente yo puedo utilizar no necesariamente solamente ip yo puedo utilizar los nombres de los hots también que está en la opción n y como vemos acá ya me está empezando a utilizar el nombre de los hots como tal bueno continuemos continuemos con el comando ip de forma predeterminada el comando ip no me muestra nada pero yo con el comando ip puedo ver el direccionamiento que tienen mis arretas de red casi es similar a ifconfig pero un poco más complejo entre comillas tenemos ipadr que en realidad lo que me muestra es que si la interfaz está funcionando información de la ip broadcast donde está la mac etc y el comando link que solamente me mostrará si la interfaz está con enlace o no está con enlace ojo que esto o el enlace no es lo mismo que si la interfaz está disponible no está disponible la interfaz puede estar enlazada con un switch kp2 pero el gateway no puede estar respondiendo entonces a eso se le llama un enlace muerto porque está enlazado pero no hay respuesta de ningún lado tenemos obviamente el comando hyperroute que es similar al comando que nosotros vimos arriba que fue el que yo hice que ustedes vieron acá que hice con ese comando acá le estaba definiendo una ruta estática a mi servidor pero esa ruta estática tiene algo especial que es el gateway por default entonces vamos a ver root vamos a ver que me va a imprimir el default gateway que es 192 168.2.1 como ven acá ven bueno root para yo agregar una ruta a mi sistema digamos root add digamos que yo tengo más interfaces de red obviamente yo necesito que en algunos paquetes se vayan por una interfaz y otros por otra y en este momento como no tengo más interfaces de red el sal le hay por todas por un solo lado pero suponiendo que lo tuviéramos nosotros podemos indicar que una dirección ip 95.3 va a salir por una dirección ip específica si nosotros volvemos a imprimir nuestra tabla de enrutamiento vamos a ver que ya tenemos una ruta hacia una ip que es esta vemos que se me escribe en la tabla que es 192 168.25.3 por esa puerta enlace con esta máscara y por la interfaz el gateway por donde la ip y el dispositivo si que se yo si yo deseara agregar una red como tal yo solamente tendríamos que agregar esto indicarle con rayanet de network digamos que tenemos esta red tengo que definir la máscara obviamente ahí sí y comando enter como pueden ver si yo imprimo lo que está en pantalla automáticamente me muestra la red que yo acabo de crear o la ruta por así decirlo y prout también me permite exactamente lo mismo pero a diferencia de que el comando es un poco diferente por no decirlo muy diferente primero que todo obviamente yo defino la la regla digo que voy a agregar una ruta yo tengo algo con ese 52.0 es las 24 de eth0 ese comando que ustedes ven ahí como pueden ver es corto a comparación del anterior que yo tengo que definir en max etc vamos a imprimir la ruta con el comando road y vamos a ver que acá nosotros no estamos utilizando un gateway sino la interfaz directamente que pasa con esto que al definir la interfaz y no el gateway la interfaz puede cambiar de ip las veces que ella quiera pero la ruta siempre va a salir por esa interfaz lo cual en ocasiones no es recomendable ya que como nosotros sabemos las las rutas se crean asociadas a un direccionamiento ip como tal vale bueno tengo la renta ya continuamos aparte del comando como ustedes ven ahí tenemos más opciones si nosotros queremos definir gateway vamos a indicar que acá sea la 8 132 168 punto eh 2 1 te molesta uy digo que acá no me funciona vamos a utilizar el comando man o nuestro amiguito comando man como tal y vamos a ver los diferentes opciones que tiene utilizamos nosotros podemos borrar la ruta que acabamos de crear etc en vez de utilizar el add utilizamos el dead podemos añadir cambiar o reemplazar una ruta sino que estoy viendo ah es vía que pena acá fue un pequeño inconveniente me confié el anterior comando ahora si vamos a imprimir el comando road y como vemos acá con el comando vía utilizando vía puedo asociar la dirección ip yo digo que el comando road o el comando ip road va definido la persona si vos quieres utilizar el comando road sin ningún conveniente lo puedes hacer te va a funcionar exactamente lo mismo que el comando ip road solamente que la diferencia entre uno y el otro es que uno es más largo que escribir que el otro bueno además de eso si simplemente escribir el comando ip road me muestra las rutas que tengo creadas esto es más que todo pues obviamente para nosotros saber que rutas tiene mi sistema ojo ojo que esto que estamos viendo son en distribuciones basadas en devian distribuciones basadas en red hard como fedora centos etc tienen algunos archivos de configuración totalmente diferentes así que no nos vayamos a confundir si tenemos un centos a intentar hacer esto mismo aunque los comandos son los mismos los archivos de configuración están ubicados en otros sitios totalmente distintos ok bueno no siendo más esto ha sido todo por hoy no me quiero alargar mucho recordemos que eso es un curso básico de administración de GNU linux no estamos profundizando mucho en los temas de redes tampoco tampoco en seguridad informática pero espero que estos videotutoriales les sea de su agrado y de su gusto y les sea útiles en su vida laboral y futura bueno no siendo más me despido el que les hablo es franarbey sanabria recuerden seguir en twitter arroba franx sanabria seguir a sujic en arroba sujic en facebook estamos como sujic no olvides visitar la página de sujic.com la cual pues tenemos productos y servicios para ofrecerles y no duden en preguntarnos no duden en preguntar en las redes sociales no duden en preguntar en youtube no duden en preguntar en nuestro blog que en lo que nosotros en que lo que esté a nuestro alcance con mucho gusto les colaboramos con su proyecto con su implementación bueno otra vez me despido no siendo más que pasen buen día y espero que les haya gustado hasta luego